¿Tienes carne de res en casa? Entonces tienes que preparar esta receta. Este es el secreto de la abuela para la pasta más deliciosa que haya probado. Comenzaré esta receta por agregar suficiente agua a una olla grande. Después agregaré un cuarto de cebolla. También agregaré un diente de ajo ya pelado y, para un toque muy especial, agregaré una hojita de laurel. Por supuesto agregaré sal al gusto y dejaré hervir el agua con todos estos ingredientes. Enseguida agregaré un paquete de espagueti y lo dejaré cocer por unos 10 minutos. Por otro lado, en una cacerola agregaré un chorrito de aceite. Lo dejaré calentar unos segundos y después pondré con mucho cuidado medio kilo de carne molida de res. Y para darle mucho más sabor, yo sazonaré con sal al gusto. También agregaré una pizca de pimienta negra molida. Por supuesto agregaré ajo en polvo al gusto. Cuando haya terminado de sazonar la carne, incorporaré con la ayuda de una cuchara y guisaré por un par de minutos. Ahora, para darle mucho más sabor, agregaré aquí mismo una taza de chorizo. Y mezclaré hasta incorporarlo. Mientras tanto, rallaré en un recipiente unos dos tomates de tamaño mediano. Y cuando el chorizo esté doradito, será momento de agregar los tomates que dejamos listos ya rallados. Para un sabor dulcecito, le pondré una taza de catsup. Agregaré una pizca de orégano seco y este le dará un toque muy especial. Así que mezclaré una vez más para incorporar. Por lo pronto, ¿por qué no me cuentas de qué ciudad ves mis videos para mandarte un saludo muy especial? Hoy saludaré a mi amiga Iris Rodríguez de Puerto Rico. Mientras tanto, el espagueti que dejé cociendo ya está listo. Así que lo voy a retirar del fuego con la ayuda de unas pinzas. Y lo agregaré a la cacerola junto al guiso. Así que mezclaré hasta incorporar todos los sabores. Enseguida me pasaré a rallar una taza de queso manchego. Y sobre una tablita cortaré en rodajas tres chiles en vinagre. Así que cuando haya terminado, me pasaré a la estufa donde dejamos la pasta. Y agregaré encima el queso, además de las rodajas de chile. No sabes lo deliciosa que comienza a oler. Tapamos y dejamos derretir muy bien el queso por unos 10 minutos más o menos. Después de esto, nuestra receta ya está más que lista. Se ve sabroso. Y no sabes lo delicioso que huele. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero te haya gustado mucho el resultado. Nos vemos en la siguiente receta, amigos.